Patio Plum Con la actuación estelar de María Francisca Silva como Pelusa Samuel Villarroel como Samuel Manuel López como Manolo Juan Carlos Olmos como Lenteja Y Don Simone Hoy presentamos Operación Barra Si me pasa lo siguiente que yo encuentro que lo peor es que yo me comprometí con Alec Gildemeister Y comprometí la barra, comprometí la participación entera del Club Patio Plum Pero si no chiquillos no quieren Pero no sé Don Simone, yo pienso que es tan buen equipo ese por un lado Que Alec Gildemeister es tan buen alumno que no sé considero que para nosotros es un honor poder participar haciendo de la barra Sí, sí, bueno, bueno, tú lo admiras y con justa razón Samuel, con justa razón Y si es excelente alumno, buen deportista y además buena persona contigo Pero por lo que me dices a Manolo no le pasa lo mismo Sí, lo que pasa es que no, bueno, no sé, no es que lo admire tanto también Él me defendió una vez, ¿ah? Él me defendió Ya Y también él fue una de las personas que se jugó entera para que yo participara en la academia científica del colegio O sea, él me permitió entrar porque él es jefe del colegio No, 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 sí, 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 no, o sea, a mí me queda muy claro, Samuel Pero para ti es sumamente importante responderle a este muchacho y a su equipo Pero parece que no va a ser muy fácil, ¿ah? ¿Ah? No, don Simón, porque yo le dije ya que estaba todo arreglado, que tenía todo listo Y eso es lo que me preocupa, le vuelvo a decir No sé qué hacer Te entiendo, Samuel, te entiendo No sé, yo qué decirte, yo tampoco, porque Gracias de todas maneras, don Simón, por lo menos por oírme Está bien, está bien Ojalá que te vaya bien, pues, Samuelito Eso sí que son problemas, no quisiera estar en su lugar Ay Perdón, Manuel, ¿me molesto? ¿Estás muy ocupado? Samuel, si es por lo de Alex Sí, es que... No, lo que pasa es que, Samuel... No, 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 por nada contigo, Samuel, pero... Los niños de los cursos más grandes no me caen bien Pero, Manolo... No, en serio, ¿te acuerdas de esa vez que... Tuve que ir a dejarle el ramo de flores a la profesora arriba? Sí, sí Que tuve que subir al segundo piso, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo Ah, ¿te acuerdas cómo me gritaban? Chúpame, ya, chúpame... Ah, y después cuando pasaba por el patio, me decían... Ahí va Mozart, ahí va Mozart, con este Cristiano Mozart... Ah, pero entiende que son bromas solamente un broma... Son bromas, Samuel... Tú podrías conversar con ellos y plantearles las mismas cosas que me está diciendo a mí Se las puede decir a ellos y se soluciona el problema Pero quedaría bien conmigo nomás, pues, Samuel, ¿te das cuenta? Igual seguirían pesados con los otros niños, ¿no? Pero, Manolo, yo te estoy pidiendo otra cosa... Mira, Alex es un buen compañero, pero es bien pesadito Pero te estoy pidiendo otra cosa, no te estoy hablando de eso Yo te estoy diciendo que hagamos barras ese día y podamos planificar una cosa bonita Y nos va a servir también para el club, porque vamos a poder entrenar en el club Y vamos a poder hacer un número bonito y todo el mundo va a decir Mira cómo lo hacen lindo a la gente del patio club No, Samuel... No? No Bueno... Está bien Son muy pesados esos cabros grandes Hola, Samuel Eh, Samuel ¿Y tú no estás haciendo las tareas matemáticas? No, yo ya las hice Ay, qué suerte A mí me encantaría ser como tú, Samuel En eso, en las matemáticas te salen al tiro y te resulta para ti súper fácil esto Oye, Pelusa ¿Tú vas a participar en la barra o no? Ay, pero Samuel, tú sabes que mira todas las cosas que tenemos que hacer Tú sabes por qué no Sí, lo que pasa es que Alex es tan amigo de nuestro club Y bueno, él me lo pidió Mira, lo que pasa, Samuel, es que yo pienso un poco con Manolo En realidad ellos son gente grande Son distintos, no sé Yo no... Sí, sí, no sé, yo sé Sé que Manolo es bueno, pero yo no sé, pienso que exagera Lo que pasa es que él se queja porque le grita ¡Mosa, hermosa! Y es porque lo encuentran fantástico Eso es lo que él... No se da cuenta de que lo encuentran fantástico Lo veían talentoso Sí, sí, también, Samuel Sobre todo cuando toca el piano en el colegio Entonces, él confunde, yo creo Sí, pero sabes lo que pasa, Samuel Que además, mira, tenemos todos estos ejercicios que hacer Y la verdad es que... Pelusa, Pelusa No vamos a tener tiempo Dime una cosa, ¿vas a participar en la abarración o no? No Está bien Lo siento, Samuel Está bien Voy a tomar una parra de chance Y Kiwi Agri L Jac Agri 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 Agri